Pero ¿te gustó México? Sí, pero México ya conocía. Es que deberías convencer a algunos streamers porque se van a hacer unos premios en México y hay alguno que le da un poco de pereza, está muy lejos y tal. Streamers de aquí ir a México. ¿Tú qué les dirías, Esther, para convencerles de ir a México? Pues yo les diría, a ver, México es tan grande y tiene tantas cosas. Es maravilloso, la gente es espectacular, de amable, de hospitalaria, de acogedora y luego el país es maravilloso, es que tiene todo, tiene cosas tan diferentes y una cultura súper interesante. Pero yo es que me cruzo el charco como si fuera... Entonces yo ya lo de las 12 horas le he perdido el miedo un poco, no es nada. Estás muy conectada con el público latinoamericano. Muchísimo, sí. Y trabajé en México, yo es que hice una peli en México, que todavía no falta bastante para que salga, el año pasado. Entonces estuve dos meses allí, en Guanajuato. Mando saludos, me encantó. Guanajuato. Tiene un flow increíble. Yo quiero ir a México. Yo quiero ir a México. Es que aquí en Twitch, nosotros también estamos muy conectados con, obviamente, el público español, pero muy de Latinoamérica también. O sea, que tú eso te lo conoces. De hecho, yo ni he ido todavía. O sea, imagínate. Sí, no, si es que el mayor de la gente que... Bueno, porque es tanto Latinoamérica, es tan grande que la mayoría de seguidores son de allí. Entonces tengo mucho contacto, voy un montón. Y luego también hay muy buen cine. Y también he trabajado allí y me encantaría seguir trabajando. Y me encantaría seguir trabajando.